Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días, jueves, iniciamos este día con toda la energía y con ese tema que se va a tratar el día de hoy, que está bastante bueno. Compañeritos, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana, el jefe dijo que saludemos breve. Muy buenos días de Dios, en instantes, los reptilianos poderosos nos gobiernan, hay muchas teorías que estarían entre nosotros y se habla de gente de la realeza, de alto poder político, de empresarios de un nivel económico altísimo, cantantes de Hollywood. Hoy hablaremos de los reptilianos, ¿mito o verdad? Tema, nada, el día de hoy, está buenísimo. Aquí tenemos a nuestro reptiliano, aquí está nuestro reptiliano, mi querido gordito. A ver, gordito. Oye, recordarles, ¿no? Que hay muchos videos que están en YouTube, en las redes sociales, donde usted también puede conseguir un poco de información, quizás en los cortes comerciales, puede ver acerca de los reptilianos, porque hay muchos famosos, realeza también, y políticos que dicen que podrían ser reptilianos humanos disfrazados. Así es, el día de hoy trataremos este tema, pero es momento de iniciar Saboreando la Mañana, señoras y señores, y para usted, mi ama de casa, que siempre quiere desintoxicar, desintoxicar o desintoxicar también a su familia. A continuación, le mostramos ciertas recetitas que estoy segura le van a encantar. ¡Veamos! ¡Arrancamos! Si eres de esas personas que solo disfrutan de la piña y tiras su cáscara, esto te interesa. La cáscara de esta fruta tiene grandes beneficios, entre ellos, bajar de peso. Se revela que la cáscara de la piña es rica en fibra y polifenoles, propiedades que ayudan a depurar el cuerpo de forma natural. Otro beneficio que aporta la cáscara de la piña es que mejora tu digestión, reduce el colesterol y es diurética, por lo que es ideal para reducir la retención de líquidos y la grasa corporal. Si tomas esta agua de cáscara de piña para bajar de peso todos los días durante una semana, notarás más plano tu vientre y te sentirás más ligera. Para prepararla, pone a hervir el agua junto a la cáscara de piña y canela durante 30 minutos. Deja enfriar, cierne y disfrútala. ¡Perfecto! Y arrancamos con este tema y le damos la bienvenida a la nutricionista dietista Loli Robalino que nos está acompañando el día de hoy para hablar acerca de los beneficios y bondades que tiene la cáscara de piña. Es muy buena, también es uno de los remedios o de los jugos predilectos de las abuelitas, de las mamás. Cuéntanos un poquito más acerca de los beneficios que podemos tener con este jugo de la cáscara de piña. Bueno, la piña es un alimento muy nutritivo, es rico en vitamina C. Cuando la hacemos hervir la cáscara, simplemente estamos sacando las propiedades diuréticas de la cáscara de la piña. Porque la piña hay que comerla fresca, cruda, por la cantidad de fibra que contiene y el contenido de vitamina C, que al cocerla perdería totalmente. Así es que el agua de piña simplemente es un diurético y le ayuda a perder líquido, no realmente a adelgazar o a quemar grasa. Perfecto, de ahí si hablamos de la piña se habla también en este procedimiento como para bajar de peso, pero ¿cuánto sería lo recomendable? Porque no nos vamos a comer la piña entera, por supuesto, ¿cuánto es lo aconsejable para una persona que esté en un proceso de bajar de peso, pero que obviamente necesita de las frutas y en este caso los beneficios de la piña? La piña es un alimento que tiene alto contenido de fibra, una tajada diaria en la mañana, antes del desayuno, va a ayudar a limpiar el organismo por su alto contenido de fibra, porque la fibra tiene la propiedad de hacer una limpieza, va barriendo, es como una lija que va limpiando las vellosidades intestinales y van a ayudar a la digestión. De manera que es importante comerla masticando, sería la clave, no en jugos procesados, porque la fibra se queda en el procesador y el calor de la revolución del procesador ayudará a que se elimine la vitamina C que tiene la piña. En tal caso podemos hacerlo en una licuadora, que hay menos calor y consumirla sin cernir. Pero siempre mejor es la frutita. Mejor es la frutita, siempre y cuando esté acompañada de una alimentación equilibrada para poder bajar de peso, si no solamente con el jugo de piña o con el agüita de piña, no vamos a reducir de peso. Muy bien, gran consejo. Vamos a seguir conversando con la doctora Loli, pero ahora seguimos con este especial de inicio de programa en el que vamos hablando de algunas de estas bondades de la naturaleza, de estos productos que nos van a ayudar a desintoxicar, que tienen grandes beneficios. Así es que ahora vamos con apio y limón. Veamos. Si nunca has probado el agua de apio con limón, ahora es el momento de descubrir este remedio sensacional. Lo tendrás hecho en poco más de cinco minutos y cuando lo bebas, tu organismo va a estar muy agradecido. Su lista de beneficios es tan interesante que no debemos dejar escapar la oportunidad de probar esta combinación increíble a base de apio y limón. El apio depura tu organismo de manera natural, un alimento que siempre deberíamos tener en nuestro refrigerador. Refrescante y sano, aparte, es un ingrediente fantástico a la hora de preparar bebidas desintoxicantes. El apio ayuda a bajar de peso. Un tallo del mismo contiene solo 10 calorías y ayuda a depurar el organismo. El apio reduce la inflamación, contiene propiedades antiinflamatorias que cuidan la salud del estómago y nos permiten, por ejemplo, cuidar la mucosa gástrica o combatir posibles úlceras. Nos permite desintoxicar el organismo gracias a sus múltiples antioxidantes. Su vitamina C y vitamina K pueden ayudar a cuidar en nuestro hígado. Además, actúa como un diurético para reducir la hinchazón. El limón, fuente de salud. Sabemos que no a todo el mundo le sienta bien tomar el clásico vaso matinal de agua tibia a consumo de esta fruta, puesto que no todos los estómagos lo toleran de la misma forma. Este cítrico es una fuente maravillosa de vitamina C, un nutriente esencial para protegernos contra las deficiencias del sistema inmunitario. También debemos tener en cuenta que los limones aportan una cantidad importante de pectina, un componente beneficioso para la salud del colon, que actúa, además, como un poderoso antibacteriano. También puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones y rodillas, ya que combate el ácido úrico. Si te gustaron los beneficios del apio y del limón, empieza a consumirlos desde ahora. Pudimos ver un poquito sobre el apio y el limón, pero aquí estábamos conversando con la doctora, pues hay dos órganos principales que son los que depuran nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos hacer, doctora, para cuidar estos órganos que son tan importantes y que en realidad son los que más sufren cuando nuestra alimentación es mala, cuando consumimos mucha medicina, cuando tomamos alcohol? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, es importante cuidar los dos órganos importantísimos para nuestro cuerpo, que es el hígado, es un órgano muy noble, es el laboratorio, el que a donde lleva todo, medicamentos, alimentación, alcohol, todo lo que consumimos pasa por ahí a través de eso para poder... Y de ahí va al sistema renal, a los riñones. Son los dos órganos importantes para depurar nuestro cuerpo. Los alimentos como el apio, el limón, los jugos detox nos ayudan a estimular y a desintoxicar un poco el cuerpo, pero realmente si esos órganos no están funcionando bien, no va a haber una buena desintoxicación del organismo. De manera de que siempre tiene que estar unido con una alimentación adecuada. ¿De qué sirve tomar un jugo detox todos los días si durante el día estamos consumiendo exceso de grasas, medicamentos que a veces con esto de la pandemia algunas personas están automedicando, están tomando medicamentos que van a dañar su sistema renal. Es importante tomar en cuenta esto para tener una buena salud junto con los jugos detox. Muchísimas gracias a nuestra especialista Loli Robarino por estar junto a nosotros el día de hoy y explicarnos absolutamente todos los detalles y quiero que quede muy presente lo que la doctora dijo. No sirve de nada tomar estos jugos, consumir tal vez estos detox o en la mañana antes del desayuno si durante el día nosotros pasamos consumiendo alimentos que no le sirven a nuestro cuerpo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros, doctora, pero continuamos con más queridos. Así es mi querida Kari, continuamos con más información para que le sea útil y quizás cuidar mejor nuestro cuerpo. Ahora vamos a conocer 5 beneficios del té de apio. Yo no sabía que había un té, así que veamos esto. Si quieres lucir un vientre plano y mejorar tu tránsito intestinal, solo tienes que aprovechar al máximo los beneficios del té de apio. Esta bebida que posee un gran porcentaje de sodio y potasio es un excelente diurético que previene la retención de líquidos, por lo que favorece la pérdida de peso. Además, tiene propiedades antioxidantes y digestivas que se utilizan para mantener en óptimas condiciones la salud. Apunta estas 5 razones para beberlo. Es diurético. Permite que el organismo trabaje correctamente y elimine las toxinas acumuladas. Aporta aceites esenciales como el limoneno, la asparangina y el selineno. Sacia el apetito. Otorga agua y fibra para brindar una sensación de saciedad y ayudar a estimular el tracto intestinal. Facilita la digestión. Aumenta la producción de jugos gástricos y saliva, así como la quema de grasa. Acelera los movimientos naturales del intestino, previene cólicos y gases y neutraliza el exceso de bacterias responsables de fermentaciones intestinales, por lo que se convierte en un laxante suave para el cuerpo. Tiene una acción antibacterial. Por lo tanto, combate enfermedades gastrointestinales para mejorar la salud digestiva. Regula los procesos metabólicos del cuerpo. Estos dependen de la capacidad del cuerpo para eliminar el exceso de grasa. Asimismo, al ingerir el té de apio, obtendrás importantes nutrientes para el cabello, la piel y la vista. Lo ideal es ingerir una taza de té de apio en ayunas y el resto antes de cada comida. Bienvenidos a la cocina del Ecuador, damas y caballeros. Hoy hay cosas ricas, mi querido Juanito. Bienvenido, buenos días. Hola. Bueno, hoy día vamos a preparar una lengua. Aquí tenemos, miren, la estamos cocinando ya desde hace rato. Recuerden que la lengua por lo general, unas dos horas de cocción, en olla de presión, al menos unos cuarenta minutos. Miren, se está cocinando la lengua. Correcto. La estamos cocinando con un poquito de tomillo, algo de apio y unos granitos de pimienta dulce para ir aromatizando un poco. Rico. Y el sabor sea espectacular, ¿no es cierto? Muy rico la lengüita, entonces, mi querido Juanito, el proceso de limpiar la lengua, ¿algún tipsito para la gente que no está hablando de casa? Para mí, lo que pueden hacer es, antes de cocinar la lengua, se coge la lengua y se golpea contra el mesón. Ya. Bien duro, para después ponerla a cocinar. Eso te va a ayudar a ablandar un poco la fibra que tiene y empieza un poco a soltarse. Inclusive, no se reduce tanto, ¿no? Correcto. Porque a veces se achica la lengua. Entonces, miren, aquí tenemos pimiento verde, vamos a utilizar un poquito de zanahoria, cortes a lo mejor un poquito asesgados, un poco gruesos, no necesitamos que sean cortes totalmente finos. Ya. Y que realmente sean cortes un poquito grandes, no tan pequeños, ¿no? Porque así vamos a verle una formación en el tema de la salsa. Aquí estamos trabajando lo que es para la salsa, pimiento verde, cebolla, zanahoria, pimiento amarillo. Los pimientos les recomiendo desvenarlos, hay que sacar esta partecita así, miren, hay que desvenar. Y luego procedemos a hacer cortes un poco gruesos, no tan finos, miren, más o menos aproximadamente de un centímetro para sentir en la salsa, justamente. Listo. Para esto lo que vamos a necesitar es alberguitas. Ya. Puré de tomate. Listo. Vamos a necesitar vino y una pequeña cantidad de aceite que puede ser girasol, maíz o puede ser también de oliva, ¿no? Cualquiera de estos tipos de aceite nos va a ayudar. ¿Qué pasó con las luces? Pimiento amarillo. El pimiento rojo. Y aquí prácticamente tenemos el mise en place para realizar nuestra salsa. Vamos a entrar en la segunda parte para poder empezar y realizar este proceso. Mientras tanto lo que vamos a hacer es también un ají de maní. Rico. Miren, manícito, cantidad, la misma cantidad de leche con agua, tomate que lo vamos a cortar para utilizar únicamente la parte de la corteza. Genial. Un buen ají, cebolla blanca y cilantro. Esto sería para el proceso siguiente que vamos a hacer. Y acá tenemos una croqueta de papa, miren, la papa ya está pelada. Tenemos aquí leche con huevo para poder realizar una técnica de apanadura, harina y apanadura para realizar el proceso. Y después vamos a hacer una papa tipo pera de una croqueta de papa, ¿no es cierto? Que usualmente se lo trabaja, ¿ok? Entonces dentro del proceso lo que podemos adelantar es el tema de los cortes. Correcto. Pimiento rojo, verde, zanahoria, telas de arvejas precocidas, el perejil picado y cortado. Y necesitamos tener el puré de tomate, el aceite, la sal y aquí un poquito de harina nada más para darle una textura al final. Correcto, entonces. Le mandamos un abrazo a nuestro querido Pedrito Portilla que tenía un chequeo médico. Le mandamos el abrazo, él nos mandó la lengua. Carmen de Carnes Cool mandó la luenga. Muchísimas gracias, mi querido Pedrito. Un abrazo grande. Receta en pantalla y en este momento, entonces, escuchamos la voz melodiosa. Es que Guacho está caña, ¿eh? La voz melodiosa de Renato. Ahí está, usted lo dijo. Por favor, Renato, tenga la bondad de leer los ingredientes, pero así, con buena letra. Vamos ahí. La lengua en salsa de ají. ¡Eso! A continuación la receta. Lengua. Zanahoria. ¡Eso! Cebolla perla. ¡Cling! Cimiento. ¡Cling! Perejil. ¡Cling! Arvejas tiernas. ¡Cling! Aceite. ¡Cling! Vino blanco. ¡Cling! ¡Sachet! ¡Cling! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, pues, mijo? Pasta de tomate. Azúcar, sal, pimienta. ¡Cling, cling, cling! Para las croquetas, ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! Papas, huevos. ¡Cling, cling, cling, cling! Papas, huevos. Leche. Leche, costaza y pan molido. ¡Eso! Ahora sí explítenle a Renato que el sachet no es el de pasta de tomate, por favor, buenito. Ok, Renatito, el sachet es un aromatizante que estamos utilizando como el cabo y olor, el tema del tomillo, laurel, eso es para dar el aroma, ¿no? Ese es el sachet que utilizamos dentro de cocina para hacer estos procesos. Se puede hacer en una telita tipo gasa para que esté ahí y sea fácil remover. Luego, similar a un bouquet garmi que es un ramillete aromatizante que siempre nos sirve para dar esos sabores riquísimos. Entonces, la puesta a punto a caramelo. La puesta a punto, por favor, necesitamos cortar los vegetales. Recuerden que los pimientos rojos, verdes, las cebollas y las zanahorias tienen que ser cortes un poco gruesos, no tan finos. Tenemos el ajo que está ya previamente picado, sal, pimienta que vamos a utilizar, las arvejas que están precocidas. Un poco de vino, aceite, el puré de tomate, chicos, que tienen que buscar que diga puré, no vayan a hacer con salsa de tomate porque va a salir un sabor adultado. Un poquito de ajo hecho pasta. Lindo. Esto sería para la lengua, acá tenemos ya el proceso que necesitamos para el ají, que necesitamos maní, partes iguales de leche con agua, un poco de tomate, el ají que lo vamos a precocer o a bajar un poquito la intensidad, un poco de cilantro y cebolla blanca que lo vamos a cortar bien fino. Y para hacer la croqueta de papa, les recordamos que es papas, las vamos a poner a cocinar para luego majarlas, un poquito de mostaza para darle sabor, sal, pimienta, tenemos huevito con leche batido y acá lo que vamos a hacer es el proceso de la panadura, por favor. No se olviden, lo que vamos a tener todo a punto. Esa es la manera más adelante, volveremos a la cocina del Ecuador con Juanito, quien nos trae lengua a propósito de los reptilianos, lengua, reptilianos más adelante. Don Martín, Juanito, la luenga, linda, linda, cortadita. Miren, está cortadita ya en láminas, está suavita, ¿no es cierto? Miren, lista para hacerlo, tenemos ya los vegetales, vamos a empezar rápidamente la receta. Adelante, Juanito. Una cantidad de aceite, vamos a añadir lo que son todos los vegetales. Tenemos ajo, zanahoria, pimiento rojo, verde y amarillo. Las arvejitas que también las vamos a soltar aquí. Ajá. Y prácticamente lo que vamos a hacer es realizar, esta parte es súper rápida, ¿no? Ya. No se necesita de una cocción tan larga. Correcto. Añadir un poquito más de aceite, el sartén ya estaba totalmente caliente. Eso es bueno. Miren. ¿Listo? En esta parte lo que vamos a hacer es adicionar un poquito de harina. Que va a dar textura. Muy poco, que nos va a dar una textura porque se va a formar un ruf directo, ¿no es cierto? Un poquito más de aceite, aceite de oliva, aceite de maíz o girasol, pueden utilizarlo. Miren. Correcto. Ok. ¿Ya te empañaste, huachito? Hecho esta primera parte, huachito, no te vayas a empañar. Lo que vamos a hacer es incorporar el tomate. Correcto. Ojo con esto, ¿no? El vino blanco. Sabroso. El vino tiene que reducir, tiene que soltar todo ese sabor que tiene, pero tiene que reducir esa parte que va a aportar en el tema de sabor, ¿no es cierto? Miren, ahí está listo. Incorporamos el tomate en pasta. Exacto. Y ahora sí vaya mezclando y vaya mezclando. Vaya mezclando exactamente y nos vamos con la lengua. La luenga. Ok. Súper rápido esta parte. Vamos a añadirle un poquito de agua y vamos a dejar que se cocine aproximadamente por unos 10 a 12 minutos y estaríamos listos con esta parte, ¿no? Vamos con el ají entonces. Vamos con el ají ahora acá, huachito. Perfecto. Perfecto. Listo entonces eso que vaya cocinando. Que se vaya cocinando. Después rectificamos sal y pimienta. El ají previamente blanqueado, sacamos la semilla, miren, sacamos y cortamos de partes. Desvenado. Ya. Vamos a adicionar la leche. Leche y agua hay ahí. Y agua, cantidad de leche y partes iguales. Exactamente. Pasta de maní. El maní pega. Vamos a licuar esto rápidamente. Ya. Ok. Y para eso nosotros, miren, ya tenemos acá el tomate, la cebolla blanca y el cilantro listo. Perfecto. Cari, ahí está la receta del ají, la que tanto pedía. Esto es ni la hora, Juan. Ni la hora, la Cari. Está la receta del ají que tanto pedía el ají de maní. Ok, miren. Veanlo ahí, en YouTube. Tenemos aquí listo. Este sería ya el ají de maní. Rico. Muy rico. Luego rectificamos sal y pimienta. Y acá tenemos ya las papas peras, miren, que estamos haciendo. La croqueta de papa, Guachito, si puedes enfocar, hacer una bolita. Ajá. Realizar un proceso, darle una forma. Recuerden que hay que pasarle esto por harina. Pasamos por harina. Luego vamos a pasar por el líquido para que se remoje. ¿Eso es ñoqui? Son papitas. Son papitas de esto, ¿no? De croquetitas. Ok. Peritas de papa. Pero remojamos bien para que esa harina pegue súper bien con el líquido. Y después de este, absorba bien el tema de la harina. Ahora, al pan. Al pan. Y estamos listos. Le vamos a dar una forma. Y aquí si quiere darle alguna diferencia, puede utilizar galleta de sal, que queda muy rico. Puede utilizar panko. Lo que usted quiera con esta base que nos enseña Juanito. Es genial. Recuerden que estamos ya empezando la semana de lunes con Cocina Ecuatoriana. 20 recetas donde ustedes pueden aprovechar. Visiten la página de Casa Ecuador. En Facebook nos pueden encontrar igual como Casa Ecuador para realizar estos procesos que vienen ya el día lunes con esta cocina excelente que tenemos acá, la cocina ecuatoriana. Visita la página de Casa Ecuador. Recuerda, si subes un selfie con tu mascota o tu perrito, estás entrando en el sorteo para este concurso. ¡Qué bacán! ¡Qué chévere, entonces! Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros en Saboreando la Mañana y ahora vamos a topar un tema muy interesante junto al doctor Steven López. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido para nosotros. Es un gusto tenerlo aquí. Y vamos a hablar de la armonización facial. Cuéntenos un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, mi cari? Muy buenos días. Sí, la armonización facial es una subespecialidad médica la cual está enfocada en poder dar una simetría y armonía al rostro con procedimientos mínimamente invasivos. Sí. Me refiero a todo esto que la mayoría de personas tienen miedo por realizarse procedimientos quirúrgicos, pero con esta armonización orofacial nosotros vamos a dar una simetría y armonía al rostro con un posoperatorio totalmente mucho más tranquilo. Perfecto. Si hablamos de armonía, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cómo mide usted la cara como para saber si existe una armonía o no? Nosotros para poder realizar una armonización facial en un paciente definimos algunos tercios y algunos quintos de la cara. En los cuales vamos a ver si se encuentran iguales, tanto superior, medio, inferior y también unos quintos que van de forma vertical. Realizamos un estudio y con eso damos un diagnóstico al paciente para poder definir cuál es el procedimiento más apto para el paciente. Por ejemplo, si una persona tiene la frente tal vez muy grande y tiene el mentón muy pequeño, ¿cómo se podría trabajar en ese caso? Como le comentaba, analizamos los tres tercios y tenemos que igualar los tamaños, ¿sí? Podemos colocar... Perdóneme, no tengo idea. ¿Cómo puede igualar un tamaño si le estoy hablando más o menos en ese caso? Podemos igualar un tamaño colocando rellenos como ácido hialurónico en una parte acá en el mentón que se llama borlas del mentón en unos músculos para dar la misma dimensión, tanto del tercio superior como el tercio medio y el tercio inferior. Y me cuenta usted que no son cirugías muy invasivas, o sea, no es que una paciente tiene que quedarse mucho tiempo en la clínica o la recuperación no es tan larga. Más o menos, ¿cómo funciona esto de... si nos realizamos alguna de estos, ajá, de esta armonización, más o menos cuánto tiempo de reposo o depende de qué se trate? El procedimiento, por más largo que sea, tendría un lapso de unas dos horas y mínimo de unos 30 minutos. Los postoperatorios son bastante inmediatos. Es la ventaja que el paciente puede reincorporarse a su vida normal. Pasadas las 24 horas no tenemos un reposo bastante absoluto, simplemente unos cuidados postoperatorios buenos y el paciente regresa a su vida normal. Doctor, se habla mucho de la bichectomía, si está bien dicho, de la bichectomía. Mucha gente quiere quitarse, pues creo que son como unas bolsitas de grasa que están en los cachetes, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo en realidad es de este caso? Porque he escuchado en realidad que sucede que si te quitas de esas bolitas podría caer la piel. ¿Cuándo específicamente sí se tiene que quitar las bolitas de grasa? Ya, un tratamiento de bichectomía es ideal realizarlo desde los 18 años hasta los 30 o 32 como máximo. ¿Por qué? Porque al pasar nosotros los 28 años empezamos a perder colágeno y cojines adiposos en nuestra piel y la piel va a generar una tosis que se llama. ¿A qué nos referimos con eso? Que todo va a ir cayendo por gravedad naturalmente y sin tener estas bolsas adiposas de bichat, la facie o la cara de un paciente va a generar un aspecto de vejez. Yo ya llevo entonces 7 años perdiendo colágeno. ¡Qué tristeza, por Dios! Doctor, y si hablamos de una nariz, por ejemplo, si no es el procedimiento normal al que estamos acostumbrados, ¿cómo se puede realizar un levantamiento o cómo se puede realizar? Porque si tengo la nariz muy ancha, quiero hacerlo, ahí me pueden realizar de la manera que usted menciona o si tiene que ser un procedimiento ya más largo. Sí, hay un procedimiento que se llama rinomodelación. Este procedimiento consiste en modelar la nariz de un paciente. Muchas personas tienen temor a la cirugía porque los postoperatorios son bastante molestosos. Con el ácido hialurónico y con los tensores podemos generar una nariz mucho más linda, mucho más armónica y lo que es mejor, sin moretones, sin un postoperatorio que sea complejo para el paciente y puede reincorporarse a su vida natural, a su vida normal en el lapso de unas 48 horas como máximo. ¡Oh, wow! 48 horas, súper rápido. Muchísimas gracias a nuestro especialista por estar junto a nosotros. Pero hoy tenemos premios, como diría el jefecito. Cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que nos va a regalar? Sí, el día de hoy estamos nosotros regalando, vamos a sortear una bichectomía, que es un perfilamiento facial, como le había comentado, para que las personas interactúen en redes sociales con el hashtag de ustedes. Hashtag hoy te regalamos, recuérdelo. Sí, para nosotros poder realizar un sorteo y poder entregar el premio de la bichectomía. Hashtag hoy te regalamos. Si usted quiere llevarse esta bichectomía, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer, comentar bajo la fotografía que Reno nos va a tomar en este momento para que usted pueda llevarse este premio. Gracias a nuestro querido doctor, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy y explicarnos un poquito más de esta armonización de nuestro rostro, para que su rostro estrés siempre esté espectacular. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros y nos vamos con el gordito, porque llegó el momento de Arquitectos 24-7. Una probadita nada más, mi bella, Kari. Ya nos acompañan David y Fernando Ron, porque hoy nos hablarán de sistemas de seguridad. Es lo que más se escucha, el crecimiento de la inseguridad en nuestro país. Hoy conoceremos sistemas de seguridad para interiores, exteriores y mucho más. No se lo pierda, en instantes. Arquitectos 24-7 ensaboreando la mañana y el tema más sensible en nuestro país, sin duda, uno de los más sensibles, la inseguridad. Hoy, sistemas de seguridad de vanguardia, para que usted esté protegido y tranquilo. Bienvenidos nuevamente, David, Fernando Ron, junto a nosotros. ¿Qué tenemos para hoy? Hola Esteban, ¿cómo están? Televidentes, buenos días. Hoy nos vamos a enfocar en algo que es muy importante. Se ha escuchado mucho de ciertos problemas de seguridad que ha habido últimamente. Es una cuestión social, es una cuestión de la crisis, pero no está de más tener cierta prevención. Correcto. En todo lo que es el listado que siempre manejamos, vamos a enfocarnos como primer punto en tipos de sistemas de seguridad. Nosotros tenemos tres tipos de seguridades iniciales, por decirlo así. El primero, que es externo, perimetral, donde se manejan cámaras, sistemas de exteriores, sistemas de contratación de seguridad monitoreada, etc. El segundo, que es el interior, cerraduras para las puertas de la casa, todo lo que son sistemas internos de alarmas, de todo lo que es sensores. Y un tercer, que es el preventivo, en el cual nosotros manejamos algo nuevo, que no se ha visto mucho, que son lugares ocultos, que no les vamos a decir dónde es, porque sería un poquito absurdo. Pero, de todas maneras, vamos a manejar esto de una manera un poco general, para que tengan una idea. El segundo punto son accesos y confidencialidad. En los accesos nosotros sabemos qué es y cuántas personas van a tener el conocimiento adecuado del sistema de seguridad. Un sistema de seguridad falla muchas veces cuando es divulgado o cuando se genera una visualización muy obvia. El tercer punto y cuarto punto, los va a desglosar David, pero también vamos a ver ciertas cosas aquí demostrativas para que tengan una idea. Sí, como hablamos al respecto. Entonces, el tercer punto es básicamente los componentes del sistema de seguridad. Usualmente se divide igual en tres partes. La primera es la parte sensorial. Cámaras, sensores de movimiento, sensores térmicos, o realmente lo que nos dice que algo está pasando o algo falló. Tanto como los sensores también de las puertas y las ventanas, es el primer sistema o la primera defensa para saber qué está pasando. El segundo componente es la alarma. Entre más rápido pasa del primer al segundo paso, más rápido habrá una respuesta, que es el tercer componente. Sea sistemas con la Policía Nacional, con empresas de privacidad privada, perdón, de seguridad privada, y nuestra propia respuesta, enterarnos a tiempo de qué es lo que está pasando. Aparte de eso, tenemos formas para mejorar la seguridad y es el factor humano. Estamos hablando de que a partir del 60, 65% de los casos que ha habido intrusos de nuestro hogar ha sido por gente antes conocida o que ha tenido un poco de acceso a nuestro hogar. Por lo cual, nosotros tenemos que estar muy atentos y saber cuándo tenemos que cambiar los seguros, cambiar los sistemas, cambiar inclusive las contraseñas, cada uno cuando conteste el timbre quién es. Ese tipo de cosas es el factor humano que es el más importante que tenemos que tener en cuenta. Esto es importante, esto es clave, por favor, no como yo que instalé las cámaras, yo mismo se me fueron llevando hasta la cámara. Es así, es así, pero tenemos más, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a ver un video demostrativo, como siempre hacemos en nuestro programa, en el cual nos vamos a enfocar un poco en la seguridad de todo lo que son cerraduras y la primera barrera que tenemos que manejar en cuanto a nuestro hogar. Veamos. Cuando hablamos de sistemas de seguridad, debemos buscar lo mejor para mantener la tranquilidad en nuestro hogar. Los puntos de acceso suelen ser los más vulnerables y los métodos tradicionales pueden ser poco confiables. Actualmente, existe una gran variedad de cerraduras de acceso en el mercado y nuestros amigos de Huffle nos demostrarán su sistema Dialog. La cerradura cuenta con un sistema de apertura por identificación magnética. Es decir, que los accesos son controlables y programables por el usuario. Cuenta con un sistema robusto de dos cerraduras sólido y resistente, uno manual y uno automático. El sistema es expandible y es compatible con sistemas de vitrinas o armarios de seguridad. Las llaves magnéticas pueden ser programadas para dar acceso a una o varias cerraduras al mismo tiempo. Cada año, nuevos protocolos y tecnologías de seguridad se actualizan con nuevas tendencias y Huffle te ofrece la mejor solución a tu alcance. Siéntete libre a todas horas y dale la tranquilidad que se merece a tu familia. Muy bien, acabamos de ver esto. ¿Qué podemos agregar de esto que vimos, de estos sistemas modernos? Miren, justo como conversábamos previamente, es muy importante tener la asesoría adecuada. Las alturas donde se colocan las cámaras, los sistemas de alarma que no estén a la mano, los retornos, las cajas nódicas, que son donde tenemos el cerebro de la alarma, que estén bien ubicadas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que, como decía Esteban, colocamos una cámara y se fueron llevando todo y cámara. O sea, tenemos que tener un poco más de asesoría y darnos cuenta que hay profesionales que saben exactamente los ángulos visuales donde se tiene que colocar lo que es la seguridad perimetral. Ahora hay sensores láser que se ocupan para no tener la famosa valla eléctrica. Que uno pone un sensor acá y un sensor aquí, no se ve casi ningún rastro, pero el momento en que entra algo, uno puede programarlo para saber el tamaño de lo que es permitido que entre. Porque puede entrar tu mascota, pero en cambio, si es que es una persona o algún volumen superior, enseguida se prende la alarma. Espectacular. Como siempre, la recomendación que siempre le damos, algo más que agregar. La última es una pequeña demostración del sistema de Haffel, que es básicamente un sistema... Una pequeña demostración. Sí, una pequeñita, realmente. Es algo muy sencillo. Y es justamente lo que nos ayudaron a Haffel en Ecuador, las sistemas de identificación magnética. Correcto. Estas cerraduras, como lo habíamos demostrado, tienen doble sello, uno que es manual y obviamente con resistencia a cualquier tipo de intruso, y la tarjetita o la llave magnética. Correcto. Que al momento de simplemente pasarlo por el sensor, permite la apertura por afuera. Y es muy útil, realmente, especialmente ahora que tratamos de evitar contacto con las manos y contacto con las cerraduras. Es verdad. Algo con sensor magnético. Es muy útil. Es verdad. Muy bien, muchísimas gracias, ya lo sabe. Nos quedamos con lo que siempre les decimos, asesoría, asesoría y asesoría. Tener ese apoyo siempre de un experto, como son nuestros amigos, los hermanos Ron, para que ustedes puedan tener en todos los ámbitos de su hogar, seguridad, diseño, y todo lo que necesiten. Esto fue Arquitectos 24 7. Gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias. Positron, mijis. Positron, mi querido gordito, Positron, y también para ustedes, porque con el hashtag hoy te regalamos se puede llevar esa bichectomía para que sea perfecto, ya sabe, con el hashtag hoy te regalamos en nuestra red. Uy, ve a la pepique le va pegando, le va dando duro al guachito. Sigue escribiendo, sigue escribiendo con el hashtag hoy te regalamos para que se lleve esa bichectomía. Nosotros también vamos a anunciar a los ganadores o al ganador en nuestras páginas de redes sociales, en nuestra página de Facebook, de Instagram, mañana conoceremos el ganador. Si tienes tiempito, hashtag hoy te regalamos y por favor siga mandando los cumpleaños a saboreando arroba tvc.com.es porque mañana se puede llevar una de las tortitas del gordo que son espectaculares. Ya sabe, cumpleaños, no importa si su cumpleaños fue el lunes o el sábado, el domingo, mande todas las fotos al correo saboreando arroba tvc.com.es para mañana decirle feliz cumpleaños en saboreando una mañana y la tortita del gordo que si dije se lleva la tortita del gordo que es espectacular. vamos a comer y vamos a comer y vamos a comer estamos ya en cocina para ver el resultado final mi querido Juanito y esté en el montaje de plato si ya estamos culminando miren hemos preído ya las croquetas recuerden que el aceite tiene que ser temperatura alta y la cocción tiene que ser corta únicamente para que se llegue a dorar las croquetas porque la papa ya está cocinada no es cierto y de ahí lo que vamos a hacer es incorporar recuerden acá tenemos un plato que tiene vegetales tiene proteína y tiene carbohidratos y acá tenemos nosotros lo que es la salsa de ají de maní que la trabajamos y la hicimos igual recuerden cantidades iguales de leche cantidad igual de agua utilizamos colocamos nosotros el ají blanqueado primeramente licuamos y a esto le incorporamos cebolla blanca tomate picado y cilantro denle un chance a la lengua denle un chance a la lengua si usted la prepara si seguramente queda espectacular porque hice una encuesta en mis redes sociales y 50 a 50 hay gente que le gusta y que no le gusta la lengua pero yo creo que toda la preparación y la salsita es lo que le da el gusto si la lengua es fantástica y encima es un producto que ni siquiera es barato porque es bastante caro el comprarla para poder realizar estos procesos no es algo barato recuerden que si buscan lengua de carnes cool les ofrece la mejor lengua empacada al vacío y les entrega a domicilio eso mandamos un saludo a Pedrito Portilla y gracias a Martín Quintana nosotros vamos a escuchar nuevamente la receta de este plato lengua en salsa de ají vaya imagínate tomas espilas para esta lengua en salsa de ají lo que necesita es lengüita zanahoria cebolla perla pimientos perejil la reverja piernas aceite vino blanco para el chef y para la lengua también sachet pasta de tomate azúcar salsa de pimienta para las croquetas papas huevos leche mostaza y pan molido muchísimas gracias señor Martín Quintana y no es lengua en salsa de ají es lengua y salsa de ají ahí está pero si es salsa lengua es en español ahí podemos hacerlo no se olviden visitar la página de cada jugador estamos con cursos cocina ecuatoriana el día lunes 13 al 19 20 recetas no te olvides te esperamos el día lunes nos vemos no te olvides